El mundo del fútbol pedía una sorpresa en el mundial y vaya que la tuvimos en esta jornada. Marruecos elimina la selección de España de Luis Enrique en la tando de penales y se clasifica históricamente a los cuartos de final. En 120 minutos no se hicieron daño y en los penales el portero Bono se convirtió en el héroe de Marruecos atajando dos penales y otro disparo que dio en el poste. Mientras tanto Marruecos anotó tres que le permite avanzar a los cuartos de final. Justamente en los penales se dio la historia que les quiero comentar y que pocos se dieron cuenta. Ashra Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, fue el encargado de marcar el último gol y lo hizo con gran jerarquía. Tras marcar el gol que eliminaba a España, Hakimi tenía un mensaje para Luis Enrique y para toda la selección española. El marroquí celebró el gol que eliminó a España al estilo de Sergio Ramos. El español que no fue convocado por Luis Enrique festeja sus goles en el PSG de esta manera y justamente lo hace con la complicidad de Hakimi. Pues Hakimi lo había tenido preparado y les recordó a los españoles que el no traer a Ramos a su quinto mundial les iba a pasar factura. Recordemos que cuando Luis Enrique dio la lista de convocados, Hakimi fue crítico en su Twitter publicando a Ramos el mejor central del mundo, mostrando su desacuerdo por la no convocatoria de su compañero del PSG. Después de su indignación en Twitter de ver a su compañero sin su quinto mundial, las cosas de la vida y el fútbol el día de hoy lo llevaron a marcar el penal que deja fuera a la selección española de Luis Enrique que dejó sin mundial a Ramos. Luis Enrique dejó a Ramos sin su quinto mundial y Hakimi amigo del central deja a Luis Enrique fuera de la copa del mundo.